Bueno, pues nosotros acabamos en este momento de cobrar el mes de enero, por lo cual nos deben ahora 380 millones de euros. El tema en este momento es que nos han pagado lo que acabo de decir, el mes de enero, pero nos quedan pendientes el mes de febrero, marzo, abril, mayo y lo que va de junio. Entonces nosotros en este momento necesitamos una estabilidad. Necesitamos un calendario de pagos y entendemos por calendario de pagos y un plan de estabilidad el cobrar el mes a mes. O sea, otras comunidades pues lo tienen organizado. Yo entiendo perfectamente la situación de nuestra comunidad, la entiendo y la sufro, como la sufrimos todos los valencianos de esta comunidad. Y nos gustaría no estar aquí solicitando que nos paguen, no. Nos gustan los farmacéuticos estar trabajando en nuestras farmacias, trabajando por la sanidad valenciana como lo hemos hecho siempre. Pero precisamente para poder continuar trabajando por los farmacéuticos y con los ciudadanos, necesitamos un pago al mes. No es ya un calendario de pagos que están diciendo, bueno, que si es imposible en este momento. Es cobrar al mes. Gracias. 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 Gracias.